con el gobernador de ese departamento porque amenaza con iniciar una huelga de hambre si el gobierno nacional no dota de reactivos en el laboratorio. Adelante, Neiza. Buenos días, compañeros. Nos encontramos con la primera autoridad departamental de Oruro que nos estará informando acerca de la no llegada y no cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Ministerio de Salud. Gobernador, buenos días. Hasta el momento no contamos con reactivos en el departamento de Oruro. Muy buenos días. Muchas gracias por esta cobertura. Sí, de verdad, muy molestos todo el pueblo de Oruro, especialmente todas las autoridades y sus organizaciones sociales, muy molestos porque creo que Oruro ha tenido la paciencia, el respeto, la comprensión ante el gobierno central, pero sin embargo yo creo que esto ya no puede ser así. Creo que a Oruro nos ven como una quinta rueda de un camión, no sé, no hay una respuesta a los compromisos que se han hecho. Un primer compromiso donde la actual presidenta se ha comprometido en poder dotarnos un laboratorio PCR acá para la ciudad de Oruro. Eso ha sido en las primeras visitas del mes de marzo, hasta ahora no hay nada. Un segundo compromiso desde la ministra, en ese entonces viceministra, ahora ministra, donde que para el 22 tenía que ligarnos los reactivos correspondientes para Genexpert. Tenemos ese equipo, pero lastimosamente no hay nada. A nosotros nos han exigido los ambientes que debíamos adecuarlo en el tiempo establecido. Hemos cumplido como gobierno departamental, pero del gobierno central no se tiene ninguna respuesta, ni siquiera la molestia de podernos llamarnos en ese aspecto. Estamos muy molestos y muy molestos porque no podemos permitir que falte el respeto al pueblo de Oruro, porque Oruro en su momento ha dado pues todo al país y en este momento creo que están más priorizando al oriente y no hacia el lado del occidente, porque sabemos, tenemos entendido que también tampoco tiene Potosí, tampoco Oruro. Entonces yo creo que es una discriminación hacia el sector del altiplano boliviano. Gobernador, ¿cuál habría sido el acuerdo para la llegada de los reactivos para el laboratorio Genexpert? A ver, uno en esta reunión que hemos sostenido el 12 de mayo del presente mes, juntamente con el alcalde municipal, algunos concejales y director de sedes, en la cual pues se ha comprometido la actual ministra, donde que para el 2, para el 22 del presente mes, tenían que hacer llegar ya los reactivos para el Genexpert, porque tenemos ese equipo acá en el departamento Oruro, por dotación del Perú, entonces, pero sin embargo no hay respuesta, hasta ahorita no hay nada, ni siquiera una llamada, ni siquiera una nota, y pues también el COET departamental, el día sábado pasado, pues se ha sacado un pronunciamiento donde que la ministra debía de llegar acá a explicar, a explicar sobre estos aspectos, pero nada, no hay respeto, entonces yo creo que como Oruro y como autoridades departamentales estamos remolestos, y pues estamos tomando las decisiones de manera más interna, también respetando la cuarentena, porque también no queremos romper, como autoridades de esta cuarentena, respetamos, pero ya no podemos más, no podemos más aguantar, entonces, pues yo creo que tenemos que nada más tomar acciones, de manera conjunta, todas las autoridades, hay apoyo de las autoridades nacionales, autores departamentales, todos estamos unidos, Oruro, pero sin embargo yo creo que siempre va a esperar que nos movilicemos, esperemos que cuando nos movilicemos de 100 cumplan, pero nosotros no queríamos llegar a esto, pero lastimosamente nos obligan a tomar algunas decisiones muy drásticas. Gobernador, ¿cuál habría sido la respuesta en cuanto al laboratorio PCR? No tenemos ni siquiera la peor noticia, nada, ni siquiera nos informan cómo va a ser, para cuándo va a llegar, a pesar que en este compromiso está para la segunda quincena del mes de junio, pero sin embargo no tenemos a la fecha, si posiblemente llegue o no llegue, ya no creemos en este gobierno, porque no hay responsabilidad, no hay respeto al pueblo de Oruro, en ese sentido, pues como Oruro estamos muy molestos, y pues yo creo que nomás tenemos que tomar acciones contra el gobierno central. Gobernador, ¿se analiza la posibilidad de entrar en una huelga de hambre? Sí, yo desde el primer momento ya he decidido, no hay problema, si mis organizaciones, si las autoridades deciden, yo voy a ser el primero en entrar en una huelga de hambre. Muchas gracias, gobernador. Por este ser informe, compañeros, desde la ciudad de Oruro, a esta hora de la mañana, retorno a Estudios Centrales.